Buenos días, señor. ¿Puedes ayudarme, por favor? Es la primera vez que vengo a este restaurante. Buenos días, señor. Bienvenidos al café de Johnny. Aquí está el menú. ¿Qué te gustaría pedir? Bueno, ¿puedes decirme qué hay en el menú, por favor? No puedo. Oh, ¿puedes darte prisa? Por favor. Llevo diez minutos esperando. Apresúrate. Lo siento, señor. Sé que has estado esperando, pero no puedo. No te arrepientas. Simplemente dile al chico lo que te gustaría pedir. Eso es todo. Sí, señor. Lo lamento. ¿Puedes decirme qué hay en el menú? Por supuesto, señor. Disponemos de sándwich de queso, café americano, zumo de frutas. ¿En serio? ¿Le vas a contar todo el menú o qué? ¿Estás bromeando? ¿Por qué no te tomas ese menú y lo lees mientras otras personas piden algo de comida? ¡Maldición! Cálmese, señor. Se lo sugeriré al caballero. Escucha. Disculpe, señor. Si quieres, puedes coger el menú y tomar asiento en unos minutos. Iré a tu mesa y tomaré tu pedido. Después de haber leído el menú completo. Sí, me gustaría hacer eso, pero no puedo. Lo siento, pero no puedo leer. Nunca aprendí a leer. Lo siento. Por eso te pedí que me lo leyeras. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Quiero decir... ¿Cómo es posible que no sepas leer? Estamos en pleno siglo XXI. No puedo creer que no sepas leer. ¡Ja, ja, ja! Esto es demasiado. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Relájese, señor. No deberías hablarle así a una persona mayor. No es correcto. No todos hemos tenido las mismas oportunidades en la vida. No sabemos cuál es su historia. Hay muchas personas que no pudieron ir a la escuela en el pasado por diferentes motivos. Eso es una tontería. Incluso los más pobres aprenden a leer cuando son niños. ¿Y me vas a decir que este viejo nunca aprendió a leer en toda su vida? No creo que sea falta de oportunidades. El caso es que nunca quiso aprender a leer. Porque no es fácil. Quiero decir, no es gran cosa. Está recién leído. ¡Vamos! A veces lo que es sencillo para algunas personas resulta difícil para otras. Es la realidad. Lo lamento. No quise causar ningún problema. Será mejor que vaya a otro restaurante. Finalmente. Sí. Ve a otro restaurante. Estamos ocupados aquí. No, señor. Está bien. Puedo leerte el menú. No te preocupes. Tenemos... ¿En serio? ¡Tardará un año! ¡Por favor! ¡Dale un sándwich y café! En serio. No quiero causar ningún problema. Realmente lamento no poder leer. Pero cuando era niño, no podía ir a la escuela porque tenía que trabajar para comprar comida para mis hermanos. Mis padres murieron en un accidente automovilístico. Cuando yo tenía cinco años, estaba a punto de empezar la escuela. Pero no pude. Después de que murieran, en un accidente automovilístico pasamos por momentos difíciles. Tenía dos hermanos menores y una hermana. Y yo era el mayor. Entonces tuve que trabajar. Cuando mis padres murieron, mi tía nos acogió en su casa. Pero no fue muy buena con nosotros. Siempre nos decía que si queríamos comer, teníamos que trabajar porque nada es gratis en este mundo. Entonces tuvimos que hacer muchas cosas. Mis hermanos ayudaban en la casa y yo tenía que trabajar. Solía vender diferentes cosas en la calle. Me levanté muy temprano y trabajé todo el día. Mi tía me dijo que no podía ir a la escuela a menos que tuviéramos suficiente dinero para comprar todo lo que había en la casa. Supuse que no podía estudiar, pero no iba a permitir que mis hermanitos dejaran de ir a la escuela. Entonces trabajé duro para ayudarlos a ir a la escuela. Y así fue hasta que fui adolescente. Seguí trabajando para que mis hermanos y mi hermana terminaran la escuela. Pero también quería estudiar. Entonces mi plan era ahorrar mucho dinero para poder estudiar. Aunque ya no fuera un niño. Por eso trabajé duro durante años para ahorrar ese dinero. Y justo cuando había ahorrado, lo suficiente. Me di cuenta de que mis hermanos también necesitaban ir a la universidad. Entonces tuve que ayudarlos. Después de graduarme quisieron ayudarme a estudiar. Pero ya era un adulto. No fue tan fácil. Y ya me había acostumbrado a trabajar. Fue muy difícil para mí aprender a leer. Por más que lo intenté, no pude aprender o tal vez tenía demasiadas cosas en la cabeza. Quizás este hombre tenga razón. Y no me esforcé lo suficiente. Quizás podría hacer más. Mi vida no ha sido fácil. Pero siempre pienso en que podría haber hecho más en mi vida. Lo siento mucho. No te molestaré más. Me iré. Señor, no es necesario. Que nos diga los motivos. Mi abuela tampoco sabe leer. Tiene 80 años y tampoco pudo ir a la escuela porque pasó por momentos difíciles. Así que te leeré el menú. Tenemos sándwich de pollo y queso. Café americano. También tenemos zumo de naranja, limonada, bocadillo de carne, chocolate caliente, tarta de chocolate. Jugo de papaya, pie de manzana, pie de limón, pastelitos. También tenemos hamburguesas. Hamburguesas con queso. ¿En serio? ¿Vas a leer todo el menú? No puedo esperar. Señor, si no puede esperar, hay otro restaurante cerca de aquí. Justo en la esquina. Que tenga un buen día. Lo siento mucho. No quería causar ningún problema. Lo siento, señor. ¿Qué es mi culpa? No es su culpa. Todo lo que tuviste que pasar en tu vida no fue tu decisión. Y siempre habrá gente estúpida como el hombre que acaba de irse. Yo sé eso. Ahora te leeré el menú. ¿Está bien? Tenemos sándwich de pollo, limonada. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Supergracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Miembro de la familia Tangerine. Gracias. Miembro de la familia Tangerine. Miembro de la familia Tangerine. Miembro de la familia Tangerine.